¡Ven y acompáñenos! ¡Ven y verás! ¡Este es el infantil! Pescando cuentos, yo te lo cuento Y tú lo escuchas muy atento, muy contento Pescando cuentos, ya lo pesqué Pescando cuentos, me lo cuentas otra vez ¡Hola amiguitos de NSE Infantil! De nuevo estoy aquí en esta librería tan bonita SBS Internacional desde el Cusco, Perú Y estoy con unos nenitos nuevos, no los conocía Y han venido aquí a este programa ¡Bienvenidos a... ¡Pescando cuentos! A Pescando cuentos, muy bien Pues como les dije, estos amiguitos no los conozco Y me quiero aprender sus nombres ¿Cómo te llamas? Soy Oye ¡Uy, qué lindo nombre! ¿Cómo te llamas tú? Elisa ¡Elisa! ¿Y tú? Illa Illa Ana Grace Ana Grace Mariel Mariel Joel Adriana Adriana Samuel Gabriel 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 Edu Pues bienvenidos a Pescando cuentos Y le voy a pedir a mi amiga Mariel Porque mi castillo marino me queda muy lejos Mariel ¿Quieres ir por mi cuento? Dale Tienes que ir nadando Blup Blup En la segunda ventana, Mariel Ahí está mi cuento Vamos a ver ¿Qué vamos a leer hoy? Uy, Mariel Casi me lo destruyes Nadando, Mariel Gracias Uy, este cuento se ve súper divertido ¿Cómo se llama este cuento? Faltan 10 minutos para dormir Más fuerte, ¿cómo? Faltan 10 minutos para dormir Faltan 10 minutos para dormir Es muy importante, niños Que aparte de aprendernos el título Sepamos quién escribió este cuento Quién lo ilustró Porque hay maravillosos ilustradores y escritores Pues este cuento ha sido hecho por Peggy Radman Ella es norteamericana Y hace excelentes libros para los pequeños Agradecemos mucho a Editorial Ecare Por permitirnos leer este libro Y vamos a empezar Es súper divertido Probando, probando, probando Un, dos, tres Está un papá leyendo el periódico Y dice Faltan 10 minutos para dormir Y hay un niñito que está mirando por la ventana Y yo veo unos animales pequeñitos ¿Qué serán? ¿Alguien sabe? ¿Sabes, Adriana, qué animales son? No, no, es un cuy Es como el primo del cuy Ratón No, no ¿Tú sabes? No Vamos a averiguarlo después Shhh Entren Entren todos ¿Qué animales son? No son cuys Son hamsters Pues ha llegado una familia de hamsters A la casa de este niño ¿Y el papá se dio cuenta? ¿O no se dio cuenta? No No, porque está leyendo su periódico Muy concentrado Queridos amigos Cada hamster tiene un número aquí o atrás Y en toda este libro hace cosas diferentes De pronto el papá dice ¡Faltan nueve minutos! ¿Y qué hicieron los hamsters? Están entrando En su carroza Para jugar con este niño De pronto el papá dice ¡Faltan ocho minutos! Y el niño dice ¿Quieren galletitas? ¿Quieren galletitas? Y el niño Le ofrece galletitas A todos los hamsters ¿Qué están haciendo los hamsters? Uno está comiendo ¿Qué está haciendo el otro? El otro recibe Creo que hay uno que está tomando fotos Otro se cogió un plátano Otro está agarrando sus pantuflas Muy bien Todos los hamsters Hacen cosas diferentes ¡Faltan siete minutos! Y el niño Se va a lavar los dientes Porque siempre nos tenemos que lavar los dientes Antes de ir a dormir ¿Y qué están haciendo los hamsters? Bañándose Uno y otro está nadando Otro está nadando Otro se está bañando ¿Qué hace el resto? Otro está recibiendo pasta dental Todos hacen cosas diferentes Después el papá dice ¡Faltan siete minutos! Y el nene Se fue a colocar su pijama ¡Seis minutos! Muy bien Me confundí Faltan seis minutos ¿Qué están haciendo los hamsters? Uno se está echando en la cama Uno se está echando en la cama Otro está jugando con un gorila La mamá está persiguiendo al bebé hamster Otro cogió la ropa interior del niño Otro está tomando fotos Otro está jugando con el cepillo de dientes Me parece que son muy traviesos ¿Y ahora qué va a decir el papá? ¡Faltan cinco minutos! Y el niño Aquí hay algo muy hermoso El niño coge un libro Y se pone a leerles un cuento a los hamsters ¿Qué cuento ha elegido? Faltan diez minutos Pues ha elegido el mismo cuento ¿Y qué hacen los hamsters? Están escuchando el cuento Muy bien Hay un hamster que sigue jugando con el gorila Pero el resto está poniendo atención Este está jugando con una pelota de fútbol El número uno siempre juega con la pelota de fútbol Y de pronto el hamster que tiene una gorra y parece un capitán Dice Ahí vienen más ¿Quiénes son los que llegaron? Otros hamsters Muy bien Han llegado otros hamsters Oh, oh Dios mío Vamos a ver qué pasa en la siguiente página ¿En qué llegaron? En barcos En barco, en buses, en carros ¿En qué más llegaron? En moto En moto, en bicicleta En camiones Es una cantidad de hamsters ¿Y el papá se dio cuenta? Oh, oh ¿Qué papá? No se ha dado cuenta De pronto El papá dice ¡Faltan cuatro minutos! Y están entrando todos los hamsters Son muchos ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa si el papá se da cuenta? Pues el niño se llevó a todos los hamsters a su cuarto Y se puso a leerles un cuento ¡Qué emocionante! Pero de pronto El papá grita y dice ¡Faltan tres minutos! ¡Y todos los hamsters se fueron! ¿Para dónde se fueron? Para afuera No, pero ¿a qué lugar de la casa se fueron? Al ropero ¿Qué dices tú? ¿Para dónde se fueron? Al ropero No, no se fueron al ropero Al armario Al armario ¿Al armario? No ¿Qué dices tú? Al baño ¿Al baño? ¡Uy! ¡Qué terrible! ¿100 hamsters en un baño? Vamos a ver si se fueron al baño Oh, oh De pronto El papá grita ¡Faltan dos minutos! Y sí Efectivamente Mariem tenía razón Se fueron al baño ¿Y qué empezaron a hacer en el baño? Jugar ¿Jugar? ¿Con qué están jugando? Con el papel higiénico ¡Qué terrible! ¿Y qué está haciendo este hamster? Está prendiendo la pila Está prendiendo la pila La ducha Para llenar la pila ¿Qué más está sucediendo? Uy Hay uno que sigue jugando con el cepillo de dientes Y de pronto El papá grita ¡Falta un minuto! Y los hamsters Hicieron una Fiesta en el baño Empezaron a nadar Empezaron a bailar Se tiraron desde un globo ¿Qué más están haciendo los hamsters? Están en un rodadero Otros están en una canoa En un barco ¿Qué otra cosa? En un bote ¿En un bote? Están tomando el sol Están jugando a fútbol Están pescando ¡Dios mío! ¿Y el niño qué está haciendo? Nadando Nadando en su propia pila En su propia ducha Y de pronto El papá grita ¡A dormir! Empieza a subir por las escaleras ¿Qué pasa si el papá entra al baño? ¿Qué va a suceder? ¿Qué hicieron los hamsters? ¿Qué hizo el niño? El niño está desesperado Y los hamsters están tranquilos Pues el niño Se sale de la ducha Se seca con la toalla Va al baño Se pone la pijama Se toma un vaso con agua Y sale corriendo Porque ya sube su papá Y no lo puede ver Con todos esos hamsters En su habitación ¿Qué pasa si el papá se da cuenta? ¿Ustedes qué opinan? Se enojaría Se enojaría ¿Qué más pasaría Si el papá se da cuenta Que tiene todos esos hamsters? ¿Lo va a castigar? Vamos a ver ¿Qué sucede? El niño Ya tiene sueño Pero los hamsters Siguen jugando ¿Qué están haciendo en el cuarto? Están haciendo desorden Sacaron todos los juguetes Sacaron toda la ropa Saltan encima de la cama Alguien juega con el gorila Alguien juega con la computadora Todo es un desorden Y de pronto el niño Pega un grito Y dice ¡A dormir! Y todos los hamsters Salen volando Mira Todos los hamsters Salen volando Y los hamsters Se dan cuenta De que se tienen que ir Shhh Adiós Hasta pronto Ya sube tu papá Y finalmente El papá sube Y le da El beso de las buenas Noches Y los hamsters Silenciosamente Se han ido Y ya Todo es paz Y todo es calma En la habitación del niño Claro Se queda con unos hamsters En su habitación Y colorado Colorín Este cuento Llega a su Fin Muy bien Pues bueno Siempre que en Pescando Cuentos Terminamos de leer un libro Es porque ha llegado el momento De las ¡Sorpresas! Muy bien Voy a hacer dos preguntas Y el niño que responda Se gana un premio Va al castillo marino Y de allí saca el premio Vamos a ver Ya Cuando el niño Llevó los hamsters A la cocina ¿Qué les dio de comer? ¿Quién sabe? Tú Galletas Galletas Muy bien ¿Cómo es tu nombre? Gabriel Gabriel Pues estás tan cerca De mi castillo marino Que solo es que te levantes Y en la primera Ventanita Ahí está tu premio Dale Ahí está Ahí está Uy Qué interesante Uy Qué lindo Muy bien Pues te has ganado un premio Un aplauso para Gabriel Muy bien Muy bien Y la última pregunta ¿Qué niño me dice Qué hicieron los hamsters En el baño? ¿Qué cantidad de cosas hicieron? A ver tú Han tenido una fiesta Han tenido una fiesta ¿Y qué hicieron en la pileta? En la ducha Han nadado Muy bien ¿Qué otra cosa? Han jugado Muy bien Estuviste muy atenta ¿Cómo es tu nombre? Elisa Elisa Vas a ir nadando A mi castillo marino Y en la tercera ventana Sacas tu premio ¿Vale? Dale Elisa Nadando Moviendo tus brazos Elisa Eso Muy bien Muy bien Abajo Sácala A ver ¿Qué te has ganado? ¡Wow! Un libro Ve para acá Elisa Nadando 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 Uy Casi no nadas Oye Te vas a ahogar Muy bien Vamos a darle Un aplauso A Elisa Pues agradecemos muchísimo A librería SBS del Cusco Por estos premios Que ha compartido Con nuestros niños Aquí en Pescando Cuentos Pues bueno amiguitos Súper interesante Este libro Se los aconsejo Que lo puedan tener Realmente A veces un libro Es mucho más divertido Que un juguete Porque nos hace imaginar Muchísimas cosas Así que en la librería De tu ciudad Queridos amigos Pues puedes encontrarlo Y bueno Nos vemos La próxima semana Aquí en Pescando Cuentos ¡Chao! En el mar de la imaginación Yo quiero buscar Cuantos alegres Divertidos Que te puedan gustar Cuantos cortitos Otros largos Cuantos con emoción Quiero escuchar Un gran cuento Pescando cuentos Yo te lo cuento Y tú lo escuchas Muy atento Muy contento Pescando cuentos Ya lo pesqué Pescando cuentos Me lo cuentas otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!